Muy buenas a todos, estamos un día más en RAF Y es que he parado en una isla He subido arriba del todo, he cogido las cosas Arriba no hay mucho más de lo que ya hemos visto Y entonces me he ido a las profundidades del mar Y me ha parecido ver una cosilla Lo que pasa es que tengo un problema técnico La botella de oxígeno está a punto de acabarse He podido hacer unas aletas Pero me falta material para lo que viene a ser la botella Entonces bueno, y solo me queda un cebo de tiburón He gastado ya como 3 o 4 cogiendo muchos materiales y demás que necesitábamos Así que voy a intentar una cosa Y es lanzar el cebo, bajar abajo del todo Espero que me dé la botella de oxígeno Intentar coger tierra, que me parece que se coge de abajo del todo Y a su vez he visto un material que no había visto antes O al menos el dibujo no me ha parecido que sea como los que hemos visto hasta ahora Así que desearme suerte porque ahí voy Bueno, en primer lugar A ti te vamos a lanzar por allá Preparados A ver, urgencio Para el otro lado, crack Eso es, eso es Ahí, ahí Venga Una, dos Para abajo Venga, vamos a bajar abajo del todo Vamos del tirón De una Tengo que coger aquí materiales para aburrir Pero de momento vamos a ir abajo del todo Porque, fijaros Vale, no, este es el normal Ojo Espérate que me he bajado hasta una zona que no había ni visto Pues nada Ala Ya voy petado, ¿no? Vale, necesito algas 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 a tope Venga, más para abajo Más para abajo Más para abajo Más al fondo Más al fondo Más al fondo Hay que llegar abajo Uf, es que tengo que subir ya, eh Tengo que subir ya porque no me da No me da No me da No me da Pero bueno, que profundidad tiene esto, loco Pero si no hay fondo Madre mía Tengo que llevar dos botellas de oxígeno o algo de eso Para que me dé más Uf, esto me viene buenísimo Sube, 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 sube Nos ahogamos Nos ahogamos, nos ahogamos No, 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 vale No nos ahogamos No nos ahogamos Bueno, pues No he visto lo que yo quería Pero al menos Uf Vale, estamos aquí arriba Cogemos aire Vale, es que se me ha acabado la botella de oxígeno Pero creo que con lo que tenemos Podemos incluso Lo que pasa es que mogos me ha gastado un poquito el cego Pero bueno, no pasa nada Eso, ahí A ver si se puede calentar eso mismo Vamos a poner esto aquí Metemos esto ahí Vamos a guardar De lo que hemos cogido Nos hemos cogido una bisagra Un tornillo Chatarra que tenía Mira, 20 de chatarra tengo ya aquí Vale, ponemos esa tabla ahí Que la juntamos con esa El lingote lo cogemos Lo ponemos por aquí Tengo un poco al retortero todo Pero, pero merecerá la pena Merecerá la pena Ponemos tabla Y así vamos gastando Perfecto Vamos a poner esto arriba Y guardamos esto aquí Vale, 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 vale Vale, pues voy a hacer la botella ahora Y con la botella Ahora sí que sí Vamos a ir con la botella a tope Y esto, ¿qué receta es? A ver, crack, pon la receta Estofado de pescado Ah, con huevos Sí, los huevos estos Que he visto antes que estaban las revistas por aquí Como muy tranquilas Míralas Ahí hay una Y creo que arriba del todo hay otras dos A ver si con un poco de suerte Nos ponen ya los malditos huevos He quitado todo la plantación Para que no vengan a molestar Y se centren en poner huevos Sin más Ya está Fuevos Y hay que bajar un poco a lo loco Pero bueno, bajaremos a lo loco Aunque sea Vamos a coger Agua Bien de agua Otro más de agua Eso es Rellenamos aquí todo lo posible Vamos a coger un pecesaco de esto gordo Lo vamos a poner ahí Para que nos dé bien de comida Eh, eh, eh Que no voy a pasar No voy a pasar No voy a pasar Vale Vamos Lo ponemos ahí Vale Necesito para hacer la botella 5 Llevamos 2 O sea que esto en breve Y mientras lo que vamos a hacer es Bueno Vamos a hacer otro pico Con una tabla que no tengo, ¿no? Que grande eso es Ahora ahí Otro piquito Aunque sea normal, ¿sabes? Pero por la cuenta que nos trae Bueno, aunque ya podría hacer Vale, he cogido bastante chatarra Tornillo tenemos Podría hacer uno gordo, ¿no? Por si acaso Bueno, vamos a dejar así Tal cual No nos liemos Venga, crack Dámelo todo Vamos a hacer una incursión por aquí Sibilina Ahí Lo mismo lo llevamos un bocadito Pero no pasa nada Eh, aquí hay otro Ahora es cuando viene Y me hace ñam No, no me hace ñam Bueno, pues nos lo llevamos De gratis mientras Chatarra a tope No viene ¿Qué crack? Que no viene No me encuentra aquí pegado No me encuentra aquí pegado Así que vamos Vamos a aprovechar Ahora tranquilamente Volvemos Oh Uf Uf Vale Venga, lo tenemos Otro más Dejamos por ahí La arena Ahí no Ahí tampoco Ya he cogido un poquito de cobre Que no nos viene mal Aquí Arena aquí Eso es He estado Los mismos se me mojan Ladrillo seco Ladrillo seco Ladrillo seco Me estoy haciendo ladrillos secos Porque quiero Eh, poner ¿Dónde estás? Vale Necesito chatarra Clavo en madera Vamos para abajo Vamos a poner otro horno Para hacer las cosas más rápido Y de dos en dos A ser posible A ver Necesitamos Seis de ladrillos secos Necesitamos Seis clavos Vale Vamos a usar mucho chatarra Eh No es momento De venir a estorbar Venga Esa es la buena A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Necesitamos Clavos Vale Ya tenemos los L De Lillo seco Y cuatro de madera Madera Tenemos 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 madera A ver Yo hago esto aquí Una Dos Tres Cuatro Elaboramos un hornito Metemos más madera Esto lo pongo aquí Tengo todo repartido por el mundo Vale Y este lo vamos a poner Tal que aquí atrás Por si muerde Fulgencio No me interesa mucho Vamos a poner aquí al lado Ya que eso no lo estoy utilizando para nada Ponemos maderitas Ponemos maderitas Para que vaya calentando esto Le ponemos a tope Recuperamos lo verde Que me he dejado No sé dónde Aquí El mejujillo verde Soltamos chatarra Nos vamos a poner esto Aquí en breves Mirad lo que hemos gastado ya En un momento que hemos bajado Vale Entonces Eso por un lado Esta botella la tenía para hacer Lo otro Correcto Esto Me falta dos de plasta vegetal Que si nos venimos aquí Y teniendo madera Se nos van a hacer las dos a la vez Madre mía Esto es eficiencia Y por cierto Vamos a comer un poquito ¿No? Vamos a comer Un poquito a tope Ala Todo para mí Todo para mí Venga Tenemos uno por aquí Y en cuanto se nos acabe Esta hacemos la botella Y ahora sí que sí Bajo, bajo el todo Lo que me he fijado Que el tiburón Nos ataca solo a la altura de superficie Si bajamos muy abajo Muy abajo Muy abajo Como que no viene Nos espera O eso creo Bueno Vamos Vamos a comprobar Vale Tenemos la botella Ahora sí que sí Ahora sí que sí No la tires No la tires Estamos como para tirar las cosas ¿Sabes? Vale Ahora sí A lo mejor si me pongo Otras aletas Otra botella Otras aletas Y otra botella O más botellas Voy con muchísimo más oxígeno Como para llegar al final del todo No lo tengo claro Habría que coger más plasta Bueno pues nada Vamos con bastante espacio Fulgecio No sé dónde estás Pero Si puedes me pillas ¿Vale? En tres Mira esto va a salir mal Que voy a perder El arco Vamos a dejar el arco Vamos a dejar el arco Vamos a dejar las flechas Y la botella Tampoco me gustaría perderla Y tenemos que hacer Cambiamos la botella Por esto Esto lo ponemos aquí Y mientras te vas haciendo Y ya que vamos a dejar haciendo cosas ¿Dónde está esto? Esto te vas haciendo tú aquí Ahora sí que sí Bueno Vale Pues todo listo Ready Preparados La que se nos va a liar aquí Bueno Pues nada Vamos para abajo Del tirón No sé ni dónde está Fulgecio Pero la de tres Una Dos Y con niebla Madre mía Y... Tres Abajo Uh sí Fulgecio a mi lado ¿Sabes? Venga Uh No me ha mordido de milagro Venga Fulgecio Búscate otra De milagrito Venga Vamos al fondo Una Dos Tres Venga Vamos 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 Baja Baja No mires No mires atrás Tú solo baja En total El fondo está oscuro de por sí Así que no No hay problema Vale Estos hierros Estos hierros Estos hierros Bien la pared O me pareció ver en la pared No sé si Fulgecio está detrás No estoy intentando mordernos Todo es posible en esta vida Sabéis que de aquí la vamos a palmar ¿No? Lo sabéis ¿No? Vale Llevamos por la mitad Y Y no sé ni dónde estamos ¿Sabes? No veo fondo ¿Eh? No veo fondo Madre mía Que no veo fondo Loco Vamos para arriba Vamos para arriba Que nos vamos a ahogar Como si no hubiese un mañana Si es que no veo fondo Niño No veo fondo Madre mía Que no hay fondo Loco Pero en algún lugar Tiene que coger la tierra ¿No? Ay Dios Sigue para arriba Sigue para arriba Nos ahogamos Nos ahogamos Lo que espero es que la vida me aguante lo suficiente Para recibir un bocado del otro Encontrar La balsa Madre mía Nos ahogamos Verás Es que queda mucho ¿Eh? Y la balsa está aquí La balsa está aquí Vale, vale, vale Y ahora voy a recibir un bocado Que rico nos va a venir Que rico nos va a venir el bocado Que nos va a matar No, 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 no ¡Ah! Vale Uf, he sufrido, eh He sufrido muchísimo ¿Lo hay fondo? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero cómo no va a haber fondo? Por favor Aquí no se puede usar la pala, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Pero cómo no va a haber? Madre mía Me has dejado ya un Estoy por darte una puña a la trapera Por la espalda, eh Pasemos suavemente ¿Me has dejado huevos? ¿Pero será? Es que no dejan huevos, tío No dejan ni un solo huevo Es increíble Aquí no se puede coger Bueno, eso sí se puede coger, ¿no? Espera, voy a quitarme las aletas Para que no se gasten Sí, sí Sin flores puedo coger un montón Pero que no, no, no cabo No cabo aquí, no cabo Bueno, habrá que ir a otro sitio a acabar Seguramente, sin problemas Bueno, pues... Nada Me voy a llevar un par de flores Ya que estamos ¿Puedo coger un coco desde aquí? No, ¿no? Sin problema Vale Pues caemos por aquí Caemos por allá Tristras Y nos vamos a ir de aquí Porque ha sido un fracaso Bueno, vamos a ir de aquí A ver, en realidad necesito... Espérate Sí, sí, sí Sube, sube, sube Sube, organízate Sube, organízate Vale, esto por aquí Esto por aquí Que seguramente tengan el otro lado Esto te ponemos por aquí Ahora nos venimos aquí A quieto Te vienes aquí Y empezamos a poner Que si rojas Que si blancas Y hay quietos, ¿no? Hay quietos para... Vale, y aquí abajo Que había una de flores Aquí Pues flores azules Rojas Para cuando empezamos a hacer pinte ¿Sabes? Y negras Intruggencio Que viene a saludarnos Eh, no me has podido pillar, eh Bandido Vale, bien Vale Vale, ya he visto una gaviota Por ahí volando O sea que seguramente Esto se puede reparar No, vale Ahí está Todo bien Todo por aquí correcto El tiempo que me he ido Aquí tenemos una esquina Que nos faltaba ya antes Perfecto Bueno, pues a ver Podríamos hacer más placas de chip Yo creo ya, ¿no? Con lingotes de cobre Que tenemos que hacer un par más Vale, pues cogemos esto de aquí Vamos a hacer dos del tirón Colocamos, colocamos Eso es A ver, ¿cuántos tengo por aquí? Creo que no tenemos ninguno por aquí Guardado, ¿verdad? Sería un detalle por su parte Tener uno guardado Pero creo que no Vale Ok, ok Bueno, ahora por lo menos Con los dos hornos Vamos a ir bastante más rápido Uf, semillas negras Semillas negras Hay que colocar Arriba sin parar ¿Dónde las semis? ¿Dónde las he visto? Aquí ¡Pam! Ahí Bebemos un poquito Con la botella Que no sé dónde he dejado Aquí Botella, botella Dame agüita, agüita La última Eso es Trinca de ahí Y dejamos todo aquí Perfecto Vale Entonces Está el lingote aquí El lingote es donde las flores Acuérdate, donde las flores Vale Esto no necesita más Entonces Para placa base Necesitamos Uno Y uno Vale Necesito cosas perdas Y para hacer cosas perdas Necesito Esto Venga Abajo ¿Me han salido más? ¿En serio? Venga Que corremos más que Fulgencio Va Va Casi nos come Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Fulgencio Casi nos comes En un momento dado ¿Eh? Me va a dar un bocadito Rico, rico Rico, rico Antiguamente atravesaba las paredes Ahora Mira Por ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No le veis No le veis Pero viene Venga Espacito Espacito Chatarrilla Chatarrilla Que me viene muy bien Miras Que bocadito Me va a dar Fulgencito No Esto es nada Esto son piedras No me interesa Aquí Aquí, aquí, aquí Machatarra, machatarra Hay que salir arriba en breves ¿Eh? ¿Y sabes lo que va a hacer cuando sacamos arriba? Incluso antes ¡No! Ya Es que le he visto Subo por el oxígeno Porque total Ya nos ha dado un bocado No sé dónde se ha ido ¡Woohoo! Vale Vamos a coger otro de estos A ver Tan que aquí Eso es Cogemos Ponemos Cogemos Ponemos Vale Voy a necesitar Plasta, tío Mi vida por plastita azul Nunca pensé que iba a necesitar Tanto la plasta Es que no hay nada Si con las hojas de palmera Al menos Pudiera hacer también la plasta Dice Bueno Vale Pero es que no No nos deja No nos da opción Vale Tenemos tres Con lo cual Tengo que encontrar Dos plastas vegetales Vamos a esperar A que se nos recupere Un poquito la vida Y nos vamos de paseo En cuanto coma De todas A una Tengo ya un chip Y para hacer otra antena Que necesito Cuatro de chatarra La placa base Y un tornillo Tengo chatarra por aquí guardada ¿No? Sí, 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 sí Vale Pues mira Ya elaboramos una Por el tiro ¡Mobre mía! Esto va redondo Esto va redondo Vale Esto tiene que ser A la misma altura Vamos a ver Si ahí vale Sí, ahí vale Perfecto Y tengo que poner Otra Uf Lo suyo sería Ponerla por aquí Bueno Voy a intentar Ponerla arriba Que no nos va a dejar Pero Pero lo intentamos igual ¿Sabes? Porque somos así Si sabes que no Se puede Ya, tío Pero Quiero intentarlo ¿Vale? El pececito ¿Cómo va? Vamos a coger maderita Que lo mismo Esto, todo esto Necesita maderita Vale Cogemos 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 Vamos Todo de una Y a tú Para allá Y a tú Para acá Tengo más chatarra Tengo cinco lingotes Vamos a darle un poco A desbocados a esto Vale Y necesito solamente Uno verde, tío ¿No hay ninguno verde Por ahí perdido? No He mirado diez mil veces Los cofres Pero no hay perdidos Pues ahora vamos a intentarlo Por este lado Porque somos así Espera Sí, vale Tengo puesto Fulgencio Fulgencio No me des un bocadito Es que tiene un macho Fulgencio Fulgencio Sé que vienes detrás mía Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Por lo menos Sí, señor Ya está Ya está Con eso no vale Fulgencio está por allí ¿No? Pues nosotros A coger chatarra por aquí ¡Vamos! Esa es la buena Esa es la buena Venga Y uno de arena Tenemos que coger Más cobre Ahora sí que he cobrado Vamos 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 Por donde estaba Todo esto Que ya no me acuerdo Estamos yendo por donde no es Y Fulgencio Y Fulgencio nos va a volver Y Fulgencio nos va a volver a comer No, no está Fulgencito Fulgencito Súbete aquí arriba un poquito Vale, ya está Vamos Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Más madera Esto Necesita más madera Más madera Más madera Más madera Coge madera Hombre, coge madera Vale Coloca, coloca, coloca 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 Más madera Más madera Más madera Ahí, ahí, ahí Coloca Si notalo el árbol de arriba Que aún lo tengo Vale Ahora sí que sí Entonces Esto me parece que aquí ya no había más Pero Ah, mira, estaban aquí justo Qué suerte de ahí Esto Y esto Y esto Y esto En un momento Entonces Ahora tengo Esto Que coloco aquí Vale Y con ese ya tenemos Para A ver, a ver, a ver A ver Necesitamos otro tornillo Eso es La chatarra la tenemos Con lo cual Hay que hacer una placa base Que nos va a gastar Esto Vamos 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 que terminamos el episodio de hoy Teniendo ya la antena operativa Ya lo verás Ya lo verás A tope A tope Vamos Esto se merece otro bocadito Ya Oye, ¿cómo se verá esto? Vaya Me lo he comentado Bueno No pasa nada Peor cosas se han hecho Madre mía, niño Bueno Pues hacemos la esta Hacemos la La antenita Y Pues ya lo tenemos Todo a tope, ¿no? Bueno Ya está Vulgencio Que quiere pillar Talari Talarán Vulgencio Una más Y Y pillas, ¿eh? Una más Y vas a pillar A ver A ver Trincamos esto Hacemos placa base Hacemos esto Efectivamente Vamos arriba a colocarla Bueno, 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 bueno Vamos a tope Vamos a tope Un falle, un falle Y necesito colocarla Hemos dicho que lo voy a intentar arriba Para que no me dejase Me va a decir Distinta altura Demasiado cerca Una antena de otra Ah, pero no me ha dicho que no No me ha dicho que no Me ha dicho que demasiado cerca Una de otra Por un instante me dejará poner No te caigas A ver A ver si me hice lo de la altura Antiguamente por la altura Altitud errónea Efectivamente ¿Por qué no te quitas? Ahora Quítate, quítate Que te tengo que poner ¡Ponme un huevo! ¡Ponme un huevo! ¡Sí, tú! ¡Ponme un huevo! La Virgen Santa Bueno, a ver Hemos dicho que aquí abajo Y si lo pongo tal que aquí Me va a decir que muy cerca Unos de otros ¡Ech! ¡Ech! Bastín de esto complicado, ¿eh? A ver Martillo Necesito una flotante Vamos, tengo para construir Una flotante Por aquí abajo No puedo ni una por aquí abajo, tío Qué triste la vida Quítame esto de aquí Quítame esto de aquí Vale, tengo una idea Si yo esta la pongo aquí Y esta la quito Y la pongo Ahí ¿Cómo te furula? ¡Vamos! Mil siete Tenemos una isla Vale, pues la voy a pagar Para que no se me gaste la batería Bueno, 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 bueno ¡Ponme un huevo! ¡Ponme un huevo! Te coge las plumas A ver si ahora me pones un huevo Crack Ay, se me ha ido Todas han ido Dios, es que no me ponen huevo, macho Bueno, da igual Me pondrán huevos algún día Mientras estudio aquí las recetas Para ver cómo Cuando tenga un huevo Podré cocinar algo Bueno, y huevo Y leche Por lo que veo Bueno, en fin Espero que os haya gustado Muy capitulillo más Donde ya hemos completado la antena Ya podemos Redirigirnos hacia sitios Ya concretos Para poder investigar Sobre todo nos llevará A las islas guays Y a partir de aquí Todo se viene, ¿no? Porque ya tengo prácticamente Todo lo necesario Tendremos que coger La pala Arena Ya veremos cómo Me imagino que en alguna isla Me dejará Supóngome yo Y si no Pues buscaremos un fondo Fondo marino Donde podamos llegar Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Vamos que nos vamos Urgencio Que nos vamos de viaje